Gracias a la tecnología virtual, hoy nos encontramos grabando este mensaje desde el interior de la Capilla Sistina en el Vaticano. Porque se trata del inicio de un nuevo tiempo litúrgico, comenzamos estas cuatro semanas de Adviento, tiempo suficiente para que no llegues improvisando a la hermosa noche de la Navidad. Por eso el Evangelio desde ahora nos constantemente repetirá, prepárense, no se distraigan, traten cada día de mantenerse siempre en actitud orante para que cuando llegue la noche de Navidad tu corazón esté dispuesto para recibir al Señor y agradecerle profundamente el inmenso amor que nos tiene.